Usted se va a rumbear y a la media hora, usted ya está ahí cabeceando. No sin antes criticar la música actual, que eso también es muy de señor. Usted entra a la discoteca y está sonando, no sé, ¡eh, pa' un bea pi, un bea pi, eh, eh, a lo de la titi, no! ¡Qué boba de música! Ni se le entiende al pobre hombre como que canta, como con problemitas, el muchacho y uno criticando la música y uno dice esta expresión, ¡ay, esa música que están escuchando los jóvenes de hoy! Usted dice, los jóvenes de hoy, parce, y ya está dos semanas de jubilarse tranquilamente. Ahí no hay nada que hacer. Usted sabe que es un señor cuando empieza a tener más fotos de Jesús y de Piolín que de tetas en el celular. Pero bueno, estamos hablando del...